La Consejalía de Festejos del Ayuntamiento de Agüímez recorre a los distintos barrios del municipio para organizar las numerosas fiestas patronales que se celebran en época estival. Dentro de la agenda de estos primeros encuentros, ayer se celebró una reunión de las comisiones de fiestas de San Cristóbal y de Nuestra Señora del Carmen que se desarrollarán en los barrios agüímenses de La Goleta y La Banda. En esta primera toma de contacto se presentó el borrador de los actos de las fiestas de San Cristóbal que tendrán lugar del 3 al 9 de julio en el barrio de La Goleta y de Nuestra Señora del Carmen que se celebrarán del 10 al 16 de julio en La Banda. En una próxima reunión se cerrará definitivamente el programa de actos de las fiestas que se desarrollarán en los barrios del municipio de Agüímez.